Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Mimiluna100. En este momento les está hablando Meche Luna. Este canal está conformado por Mimiluna y Meche. Vamos a trabajar una taza, voy a enseñarles a personalizar con vinilo. La frase que vamos a utilizar el día de hoy es la siguiente. Si el día está nublado, cómete las nubes. Como estamos hablando de nubes, quiero usar una nube. Yo trabajo mi programa de Silhouette Cameo junto a Adobe Illustrator. Me gusta jugar un poco con Adobe. ¿Qué sucede? Que si yo quiero buscar una nube en Google, va a ser muy difícil que yo logre sacar la silueta, ya que las nubes son blancas y el borde no me va a quedar perfectamente silueteado. Entonces yo hago como una especie de trampa o podemos decir truquitos que vamos a estar enseñando el día de hoy. ¿Qué es lo que hago? Vengo, tomo la nube que más me gustó. Abro un nuevo documento en Adobe Illustrator. Coloco crear, edición, pegar. Y me traigo la nube que yo deseo. Si se fijan, esta nube está como doble. Voy a tratar de utilizar una sola nube. Elimino una de las nubes. Esta nube está en azul, está perfectamente para siluetear. Pero quiero enseñarles que tienen que tratar de tener las nubes o las imágenes que están en blanco en colores oscuros. Pueden dejarla en azul. Yo siempre lo que hago es colocarlo en color negro y es muy sencillo y fácil hacerle la silueta. Luego me voy a File. Recuerden que no pueden colocar guardar como, sino que van a colocar exportar como. ¿Para qué vamos a colocar exportar como? Para que se me venga el proyecto o la imagen en PNG. Coloco exportar y aquí tengo mi imagen en PNG. Si se fijan que no tiene fondo. Le coloco OK. Ya él estaría exportado en mi escritorio. Yo tengo acá la nube exportada. Yo ya había adelantado un poquito el trabajo. Es esta. Esta es la que acabo de exportar ahorita. Y vengo y me la traigo a mi programa. Solamente arrastro. Esta medida está perfecta para la taza. Ya que la taza necesito una altura de 5 centímetros aproximado. Y el tamaño de ancho puede ser perfectamente 8 centímetros sin problema. Si ustedes quieren pueden cambiar la forma de este lado o en la esquina. Siempre recomendamos que se acostumbren a reducir o aumentar solamente de las esquinas. Como es una nube, podría darme el lujo de hacerlo por los lados. Ya tengo mi nube para trabajarla perfectamente y ahora voy a seleccionar área de trazado. Selecciono la mariposa. Voy de nuevo. No me tomo la configuración. Selecciono mi mariposa. Seleccionar área de trazado. Inmediatamente se coloca una cruz. Selecciono mi área, la que voy a querer que esté trazada. ¿Y qué sucede? Cuando tengo la nube completamente negra, miren el umbral. Es súper sencillito. Tengo acá mi umbral y le coloco trazar contorno externo. Ya puedo eliminar mi nube y tengo mi trazo. Que es donde me va a recortar la máquina. Recuerden que esas líneas rojas es por donde va a recortar la máquina. Voy a escoger la fuente que voy a utilizar para realizar este hermoso proyecto. Y acá empiezo. Me voy al corrector ortográfico. Yo utilizo siempre el corrector ortográfico por el tema de los acentos. Entonces vengo, me voy a mi corrector. Vuelvo de nuevo. Edición. Pegar. Aquí ya voy a empezar a crear mi frase. Tengo mi frase y ahora voy a minimizar. Me voy siempre de la puntica. Y bajo. Vuelvo de nuevo. Minimizo más. De este lado. La fuente. Trato de cuadrarla. Tengo ya mi fuente cuadrada. Y ahora voy a escoger la fuente que voy a querer para este proyecto. Sería lindo. Voy a seleccionar de nuevo una fuente más gruesa. Me parece que esta está perfecta. Si el día está nublado, comete las nubes. Podemos realizar un desplazamiento. Agarramos la estrella. Hacemos desplazamiento. Quiero el desplazamiento de esa nube. Voy a colocar el desplazamiento en 3 milímetros para que quede un poquito más grande. Me voy a la nube interna. Voy a hacer un pespunte. Para que se vea más bello. Si se fijan. ¿Cómo hacemos con las fuentes? Ustedes pueden escoger la fuente que ustedes deseen. ¿Dónde yo bajo las fuentes? Me voy a internet. Y me voy a la font. Para que sepan dónde van a bajar sus fuentes. Y aquí escogen la fuente que a ustedes más les guste. Recuerden que le colocan descargar. Y después de descargar tienen que instalar la letra. La letra no se va a ver o la fuente no se va a ver en el momento. Tienen que cerrar y volver a abrir el programa. Me parece que esta imagen está perfecta. Ya empezaríamos a trabajar. Vamos a probar con esta otra letra a ver cuál queda mejor. Esta letra está muy bonita. Está como más delicada. Aquí está. Lo encajo. Y puedo hacer nubecitas pequeñitas para colocar alrededor de toda la taza. Coloco duplicar. Y minimizo. Y se vería muy bonito colocarles nubecitas por todos lados. Luego del recorte nos vamos directamente a la taza. En el fondo pueden escuchar a mi luna. Que está dando siempre información en nuestro taller. Para aquellas personas que están interesadas en sus cursos virtuales o presenciales. Acá colocamos enviar. Y me voy a material. En este caso selecciono la letra y coloco cortar. No cortar contorno. Cortar. En este punto selecciono el material. Y vamos a seleccionar vinilo mate. Porque es el vinilo que voy a utilizar el día de hoy. Vinilo mate. La cuchilla está posicionada en uno. Yo la posiciono en dos. Siempre traten de cuando están trabajando con su siluete en dos. Y luego le doy enviar. Trabajar con una memoria. Para que su programa no quede tan pesado. Y agarre las configuraciones rápidamente. Ya vamos a la parte manual. Y ya van a ver que bello nos va a quedar este proyecto. Bueno, entonces ya vamos a la parte práctica. Y vamos a enseñarles cómo vamos a adherir el vinilo a nuestra taza. Venimos y preferiblemente siempre tenemos que tener la taza lo más limpia posible. Pueden pasarle unos wipes, pañitos húmedos. O pueden también pasarle, si así ustedes lo quieren, un algodón. Luego de colocar el wipe es bueno que pasen un algodón para que sequen perfectamente su taza. Yo voy a dejar que ya se vaya secando solita. Mientras que voy trabajando la otra parte del proyecto. Voy a colocar la taza a un lado. Y quiero que vean los otros instrumentos que yo voy a necesitar el día de hoy. Necesito este punzón para que me ayude con el tema del vinilo. Y poder quitar los pedacitos o los espacios más pequeñitos. Y no me complique tanto con el tema de las manos. Acá necesitamos el papel transfer. Que es el que te ayuda a transferir tu vinilo y una tijera. Voy a recortar la frase que yo ya hice o que yo ya silueteé con mi siluete cameo. Esto es un vinilo, vinilo adhesivo. Sé que acá van a haber espacios que van a quedar en blanco, que me van a sobrar, que yo puedo aprovechar. Pero lo que necesito es que ustedes vean cómo es el trabajo y no confundirlos. Si se fijan, acá hay espacios en blanco. Ustedes perfectamente pueden colocar en esos espacios en blanco nubes. Y aprovechar el vinilo. Agarro y desprendo. A la hora de configurar mi máquina, pude haber hecho un corte un poquito más profundo para que sea más fácil el tema del desprendimiento. Pero eso es cuestión de gustos. A mí me encanta cuando desprendo el vinilo y se me quede el otro vinilo, el que silueteé, de una en el papel. Me voy ayudando con los deditos. Miren cómo va quedando mi silueta. Ahora voy con el punzón y voy a comenzar a quitar las letricas. Me ayudo y aquí vengo. Lo ideal es acercarlo un poco más a tu vista. Pero como yo quiero que ustedes vean todo perfectamente, tengo que colocar un poquito alejado. Me he hecho una pregunta. ¿Cómo estás? Aquí llegando yo. ¿Cómo te va? Bien. ¿Y tú? Aquí observando porque yo soy una enamorada de las tacitas de cerámica que tengan texto, que tengan nombre personalizado y esa parte a mí me encanta. Te quería preguntar, porque hay personas que de repente nos mandan a hacer estas tazas y no saben con qué la van a sellar. Nosotros con este vinilo nos queda muy bien adherido, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ok, yo quiero comentarle a nuestros seguidores del canal de YouTube que siempre es bueno esperar más o menos 48 horas para poder realizar la primera lavada. Y luego comete las nubes. ¡Oh! Nos comemos las nubes y seguimos pa'lante, ¿verdad? Es así. Ok, qué bello. Miren, y la pinza, lo importante. Agarramos y coloco mi nube sobre la taza. Del centro hacia afuera. Levanto. Como cuando estamos colocando vinilo en los cuadernos, Mimi. Ok. Sacándole todas las burbujitas de aire. Sí. Y aquí vuelvo y hago lo mismo. Ajá. Mi mejor aliado siempre va a ser el papel transfer. Perfecto. Lo bueno del papel transfer es que te puede servir para varias oportunidades. Para varios. O sea que no lo botamos. No lo debemos. Venimos. Palamos y mira qué bello te va quedando el proyecto. Bellísimo. Hermoso. Lo que dices tú, por supuesto, si lo dejamos aplicado y que tengas un proceso de secado aproximado de 48 horas, vas a poder lavar perfectamente tu taza sin problema. Y aquí voy aprovechando y voy colocando nubecitas. Ok. Recuerden, amigos, que si ustedes tienen duda, con todo gusto nos pueden escribir al 312-344-3341. Estamos en Colombia. Código de Colombia, más 57. Por supuesto, como siempre los invitamos a seguir nuestras redes sociales, Mimiluna Manualidades en Instagram. Y, por supuesto, no dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Mimiluna 100. ¡Qué bello está quedando, Meche! ¡Bellísimo! ¡Me encanta! ¿Qué te vas a tomar aquí? ¿Un cafecito o una sopita? Bueno, yo pienso, si fuera para ti, yo creo que tú te tomas la sopita. Y como es para mí, me gusta tanto el café, entonces lo que nos vamos a tomar ahí es un rico cafecito. Recuerden que todos estos detalles, ustedes pueden darlo para, en cualquier ocasión, simplemente tienen que estar, bueno, queriendo dar un regalo. Vamos a acercarlo un poquito más. Si el día está nublado, cómete las nubes. O sea, a comenzar el día comiéndote las nubes para que todo quede disipado. Bueno, mis amigos, un beso. Se les quiere mucho. Recuerda darle un clic a me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Besos. Les habló Meche Luna y Mimiluna. ¡Chao!